Acá estamos, espero que no se me ha sanido, me faje el internet, ahí estamos, gracias Jim. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A las corridas, mirá, de un lado para el otro. Todavía estoy en la rumba de afuera, mirá. Perdón, te dice venir volando. No, me quiero perder esta charla con Daniela, por favor. Ay, no, ahí. No, y vos sabés que se me desconectó, y digo, ay, perdón, todo. Bueno, ahí se siguen sumando, ahí están sumándose Analia, Jimé, ahí se están sumando Valenzuela. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar en este momento. La verdad que hay mucha expectativa, es un tiempo que creo que te está colapsando en cierta parte, porque sos un pionero en todo esto. Parece, sí, parece, parece. En realidad vengo hablando desde, de redes sociales, vengo hablando desde el 2007, casi 2008, y todos me decían, es re loco eso. Lo que pasa es que tuve una oportunidad muy linda, por allí, por aquellos años, en el 2006, de empezar a viajar al exterior, si bien lo hacía antes, pero a viajar frecuentemente, y fui a Costa Rica y estaba como representante de un canal de televisión también en Estados Unidos. Entonces, empecé a ver muy de cerca la evolución, y dije, uy, esto hay que llevarlo para Argentina, pero con un fin, ¿no? Un fin bueno. Así que, por allí, por el 2007 empecé a hablar, 2009 también, 2010 comencé a hacer talleres sobre esto, sobre internet, no tanto redes sociales, y bueno, y hoy ya se ha convertido en una locura, porque todo el mundo está pendiente de lo que pasa a través de este celular. Sí, tal cual. Oye, a mí, por ejemplo, como docente, viste que algo te comentaba, fue tratar de meternos en la tecnología, pero así, o sea, fue en el vamos, aprender y trabajar, no tuvimos opción. Recién cuando te presentaba para los chicos que se iban sumando, comentaba de todos tus atributos, que sos periodista, escritor, conferencista, conductor y productor de radio, televisión, de redes sociales, director de la comunidad educativa de Área 12, así que incursionaste en el stand-up, hiciste de todo, les decía, yo tengo el privilegio de estar con el escritor de Fabi Hunter. Yo veo muchos papelitos, veo muchos papelitos, ahí se vienen un montón de preguntas, seguro. Sí, en realidad, yo siempre digo, tuve que estudiar un montón de cosas porque soy muy bruto, entonces como no sé hacer cosas solo, me tuve que poner a estudiar. Y aprendí, me metí en cine, me metí en televisión, en radio, estudié actuación, y hoy me doy cuenta cuando me paro frente a un público que los chicos se ríen, la pasan bien, y digo, yo creo que se divierten mucho por esta cuestión de que uno aprendió también a presentarse frente a la gente. Así que, súper feliz de todo lo que tuve la oportunidad de estudiar, gracias a Dios, y todo eso sumarlo a cada cosa que hago. Sí, Iván, y se nota, y vemos todo este progreso que minuto a minuto te va llevando, te va llevando, y vos como que tenés ahí la lamparita encendida, enseguida. Hay que estar conectado. ¿Sabés qué? Una de las cosas que a mí me gusta es buscar el momento justo frente a algunos temas, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho sobre eso, mucho sobre estar en el momento preciso, ¿viste? A mí me gusta mucho el cine, perdón, sí, bueno, lo que son los medios de comunicación, y siempre digo, a ver, hay algo que también me gusta mucho que es el fútbol, ¿viste? No soy buen jugador, todos se ríen de mí porque soy muy patadura, pero de pronto surge esto. Yo sé que no vas a entender nada, Dani, pero más o menos te explico. Hay gente que tiene su posición dentro de la cancha, ¿no? Bueno, yo llego a un lugar y siempre trato de estar cerca del arco, y donde veo que hay uno distraído, ¡pum!, pateo y meto el gol. Y entonces me odian mis amigos porque me dicen, jugás re mal, pero te metés ahí, y de pronto, ¡tum!, metés un pelotazo y metés gol. Entonces, a mí me parece que en la vida siempre me ha pasado lo mismo. Traté de estar cerca de los arcos, cerca de los lugares, de las oportunidades, y si bien tampoco sin conocimiento, por eso estudié todo lo que tuve la oportunidad de estudiar, pero a la vez también nutrirme de las experiencias de las personas, y en ciertos momentos meter, como bien decíamos, el gol. Escribí el libro que vos tenés ahí, Familia en Red, hace un año y seis meses, ahí está, o Familia en Red, y fíjate que parece tan actual, y en realidad está escrito hace más de un año, casi dos, sin embargo tiene conceptos muy actuales, porque bueno, creo que a veces uno tiene la oportunidad linda de estudiar y adelantarse un poquito también. Bien, te cuento que ahí se van sumando, y creo que esta charla viene muy encauzada para los docentes, ahí está Sara Franco, salvándonos, está Mika Gordona, ¿quién más? A ver, Gabriel, Marian Soto, docentes conocidos, Eli Alberti, Wendy, se van sumando a esta charla, porque creo que todos estamos con esa necesidad de que alguien nos ayude en lo que son el uso de los medios de comunicación. Nosotros como docentes tenemos que comunicar todo el tiempo, informar, enseñar, tratar de bajar información para que el niño pueda comprender, y creo que por este motivo, en este momento están llegando, a medida que van las docentes terminando su labor, porque yo también, media las corridas, ahí te van diciendo, Grosso Iván, Gabriel Salas te dice, Urquiza Yanni, te saludamos, se van sumando. Sí, les pagué 300 pesos a cada uno, ya están apareciendo, qué bueno, porque les pagué 300 a cada uno, más vale que aparezcan todos. Que aparezcan ahí todos los que ya están. Así que bueno, Iván, yo sinceramente cuando iniciamos todo el tema de comenzar con estos vivos, siempre era con la idea de poder brindar una ayuda para poder proyectarse, emprender, avanzar, cada persona que estuvo compartiendo fue con esto, de tener una visión, de tener un sueño claro, ayer estuvo el pastor y diputado Walter Gione, también él nos decía de esto de tener en claro el paso a seguir, saber que vamos a tener riesgo que asumir, bueno, la verdad que vienen todos muy de la mano. Y hoy, con tu especialización en lo que son los medios de comunicación y tecnológicos, obviamente queremos preguntarte, te quiero preguntar, ¿cómo venís llevando esta cuarentena, explotando todo esto que, gracias a Dios, pudiste ya capacitarte? ¿Pero estás también pudiendo brindar más información de la que brindaste previo a esta cuarentena? Sí, ¿sabés qué? Yo pienso que los que me conocen, hay un montón de gente que se conecta, que me conoce, que somos amigos de hace un tiempo, saben que soy de los que tienen todo el tiempo algo para salir, para andar, ¿viste? Voy de una provincia a la otra, de una ciudad a la otra, vengo recién de Estados Unidos, vivo recién, no, hace unos días, de Estados Unidos, de hecho hablábamos allá, convenimos esto que allá en Estados Unidos, Pasé mi cumpleaños que fue toda una locura, pero una de las cosas que más me gustó es que al quedarme quieto en un lugar, como allá en Estados Unidos estar 70 días varados, pero varado a nivel argentino, pero en realidad yo tenía muchas cosas para hacer, o sea, todos los días tenía actividad, desde la mañana hasta la noche haciendo actividad, y hasta inclusive la madrugada, ¿no? Armando manuales, dando clases desde acá online, a través del Zoom, a organizaciones educativas, organizaciones cristianas, organizaciones gubernamentales, hablando todo el tiempo sobre este punto tan importante que es cómo lidiar con las redes sociales en tiempos de pandemia, o en tiempos de encierro, ¿no? Atrás de la cuarentena. Así que no me pude mover, y la única manera en que yo pude quedarme quieto y poder lograr todo esto fue que me hagan este arresto domiciliario en Estados Unidos, y el arresto domiciliario, por decirlo de una manera, acá en mi casa. Yo terminé hace dos o tres días, y durante esos 14 días nadie podía creer. Viste que una persona normalmente se aburre, pero yo estoy todo el día mirando en la computadora cosas para hacer, conectándome con gente, haciendo vivos, trasladándome. Bueno, y desde Estados Unidos tuve la oportunidad de transmitir todos los días y durante varios horarios a noticieros, tanto de Estados Unidos como en Centroamérica, hay muchos de acá en Argentina, como, bueno, los TN, canales del interior del país, y un montón de cosas más. Así que, súper feliz, y me vino súper bien. Y mirá qué loco que es, por ahí capaz que pienso yo que, en algo, ¿no? Cuando yo estaba yendo al aeropuerto, el día 25 de marzo, ya llevaba un tiempo en Estados Unidos, yo me fui acá en febrero, y de pronto estoy ahí entrando al aeropuerto, ¿no? Con Eliana, que la conocés, que es mi hermana de la vida, de crianza, y vamos, dice, vamos, vamos, y así, tomo, que ya llegamos, vamos, entramos al aeropuerto, y el anuncio del presidente dio por cerrado ese vuelo también. Porque un ratito antes el presidente había dado, no sé si se acuerdan de esa conferencia de prensa, el día 25, entonces yo no pude abordar al vuelo que me traía desde Atlanta, en el estado de Georgia, hasta Buenos Aires, y me quedé varado en Estados Unidos 70 días más. Así que ahí me puse a trabajar, y cuando venía caminando, para el auto, ¿no? Muy enojado, te imaginarás, con mis bolsos, yo ya había dado por despedido todo, ¿viste? Por saludado todo, y de pronto me encuentro con el tema de volver con tiempo indefinido a la ciudad de Atlanta, a la casa de Liana, y entonces dije, señor, ¿cuál es tu propósito? Porque yo no lo entiendo. Yo sé que mañana a la mañana me tenía que levantar en Buenos Aires y arrancar obviamente con una cuarentena, y unirme a todas las actividades que hay acá. No lo entendí hasta tiempo después, cuando el 14 de mayo, hace poquito, me avisaron desde la embajada que ya tenía que volver a Argentina, pues ya estaba el vuelo reservado, entonces recién ahí comprendí, porque todos esos 70 días trabajé un montón, aprendí un montón, desarrollé un montón de actividades, y no lo hubiera hecho, como dice mi pastor y mucha gente amiga, no lo hubiera hecho si estaba en Buenos Aires, pero sí lo pude hacer, así que Dios sabe todas las cosas, y entre ellas, todo lo que tiene que ver con educación, así que súper conectado con lo de educación también. Sí, vos sabés que ahora que te escucho, y vengo haciendo hilo con los otros Instagrams, con los otros vivos, ¿cómo el tiempo de crisis, de quietud, del parar y todo, si estás conectado al cable correcto, ¿cómo sabés aprovechar el tiempo? Qué buena definición. Todo te ayuda para bien, entendemos que sí, este tiempo también fue productivo, y creo que el punto en común de todos los que me compartieron fue esto, de poder estar activados con la mente clara de que todo tiene un para qué, y que tiene que ser bueno ese para qué. Así que no, la verdad que Iván, entiendo por lo que vos nos estás comentando, obviamente para una persona tan activa como vos, influencers, que de este tiempo, que hayas podido desarrollarlo a full, y que lo sigas haciendo. Así es. Bueno, gracias por la invitación, y también por este, por decir de una manera, reconocimiento a lo que uno hace, que visto desde afuera, parece como, uy, qué copado lo que hace Iván, qué copado lo que hace Dani, ¿no? Pero por ahí hay gente que no sabe el valor, o mejor dicho, el precio que uno paga por estar en estos lugares, porque de verdad uno se tiene que reinventar todos los días, de hecho te debe estar pasando a vos, o te habrá pasado más fuertemente cuando arrancaste. Debo reinventarme en esto, no soy un nativo digital, sin embargo hablo de redes sociales, soy un comunicador social, simplemente que se empezó a especializar en redes sociales, entonces creo que hay que reinventarse y ser inteligente. Reinventarse. Claro, es como que uno viene de eso, soy así, me quedo como soy, es lo que aprendí, hasta acá llegué, te lo digo también como desde el lado de mi profesión, o sea, esto vino a atraer creatividad en nosotros, tuvo que despertar una parte dormida, que hoy lo decimos son las redes sociales, pero despertó en nosotros algo que estaba dormido, y yo creo que vos nunca quisiste que eso se duerma, que la creatividad no se apague. No, 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 porque reitero, si no viene esta creatividad que la considero llegada de Dios, o sea, puesta de Dios en mi vida, yo no, yo soy un pibe de barrio, de un barrio de Merlo, que nació en una casita que se venía a pedazos, y una infancia bastante complicada, entonces, quizás hoy podría haber sido eso, con una prolongación pequeña más, o sea, un poquito más de crecimiento, pero dentro del mismo espacio, pero Dios siempre saca de los lugares más locos a alguien, y le pone un sueño, yo lo único que tuve siempre fue un sueño, y corrí por ese sueño, algunos se sorprenden cuando les cuento las historias, son una de las cosas que más compartan las escuelas, son las historias de vida, que son las que hacen que, hasta inclusive una vez me pasó que, que un grupo de chicos se puso a llorar, porque se habían emocionado, y no sabemos qué hacer, y era por la cuestión de que les había llegado tanto, el hecho de cómo contaba yo, cómo fue mi niñez, pero yo se los contaba con esta intención, de que ellos, al ser también de un barrio pobre, esto sucedió en Moreno, provincia de Buenos Aires, que ellos también lo pueden hacer, le digo, yo soy vecino de ustedes prácticamente, si bien no vivo aquí hace muchos años, pero ustedes también lo pueden lograr, entonces, reinventarse, como decía anteriormente, yo no soy ni siquiera algo relacionado a la educación, sin embargo, en estos días, ya hace cinco días, estoy escribiendo todo un manual completo, que traspasa todo el sistema educativo, en relación a redes sociales, con vistas, ya hay varias personas relacionadas al Ministerio de Educación, que están esperándolo, entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Y es que, nace un interés, a mí me nació un interés hace dos años y medio, cuando empecé a ver que en las escuelas, llegan los chicos, y por ahí, viste que tenés estos dos lugares, y nos vamos metiendo en tema, tenés la casa, donde los padres no entienden nada de redes sociales, y no les importa en algunos casos, saben cómo mandar mensajes, pero no saben lo que es el grooming, no saben lo que es el sexting, lo que es el ciberbullying, no sé, un montón de cosas que podemos hablar hoy, entonces, ¿qué pasa? Que salen los chicos con un montón de mañas, o un montón de tiempo, o demasiado tiempo a uso de celulares, van a la escuela también con toda esa movida, se encuentran con otros, y se arman unos despíoles bárbaros, entonces, ahí es donde me gustó llegar, para poder, si bien el libro llega a las familias, llega a las casas, también llegar a las escuelas, y ahí encontrarme con un montón de cosas, en algunos de los videos, viste que una de las preguntas, ayer dura una hora, pero esa preguntita de, ¿cuántos le darían la clave a sus padres? Y todo empieza, no, entonces, yo tengo que lidiar con esa información, y ver de todo eso, qué sacamos de bueno, explicarles a los chicos que, si ellos, ellos no, legalmente tienen que dar la contraseña a sus padres, legalmente tienen que informar a todos sus padres, legalmente no pueden hacer amigos que no sean de su edad, legalmente, y podemos hablar, y entonces la gente no entiende nada de redes, no entiende de lenguajes, no entiende de términos y condiciones, simplemente las usan, y muchas veces las usan mal, entonces, ahí empecé a meterme de lleno con el tema educativo, y empezar a explicarles a los chicos, cuáles son los cuidados que tienen que tener frente al crecimiento increíble que tienen las redes sociales hoy. Y el impacto que eso tiene, hay uno de los títulos tuyos, que me gustó mucho, porque decía, viste, que nosotros decimos, dime quién anda, y te diré quién eres, y vos decías acá, dime cómo es tu perfil, y te diré. Y todo lo que vas desarrollando es eso. Y todo, o sea, comunicamos y no porque abramos el celo, o sea, todo el tiempo, todo es comunicación. Claro, y mirá, nosotros con esa frase que acabas de decir, y con esa mirada en realidad, o ese parafraseo que habla sobre la imagen, vos sabés que es la principal puerta, si yo tengo, siempre arranco mis talleres hablando sobre la imagen, la gente te contrata, hoy ya no tanto por un currículum, sino mirando tu red social, en pocos minutos se da cuenta qué tipo de foto tenés, con quién compartís, si en realidad le sumás a la empresa, al negocio, a la fábrica, donde sea que te vayan a tomar, o emprendimiento, hoy tu red social, lamentablemente, para aquellos que están del otro lado, si no lo supieron antes, la primera impresión en redes sociales sí importa, y quizás no tengas una segunda, increíblemente, en redes sociales no hay casi segundas oportunidades. Basta que una persona diga algo que te moleste, y vos la eliminás, la bloqueás. Basta que vos pongas una foto desubicada, para las personas que obviamente saben manejar las redes sociales, para que te eliminen, y basta que vos pongas una foto, con una quizás mirada, o movimiento, movimiento, perdón, posición, fuera de lugar, y seguramente mucha gente te va a eliminar, o va a dejar de pensar de vos lo mejor. Entonces, las redes sociales se han convertido en importante, y ese punto es importante, ahora, que le pase a nosotros, que somos un poquito más grandes, ¿no? Tenemos 25 años, entonces, vamos a quedarnos ahí, la gente no sabe, ni por qué. Entonces, pero yo me preocupo por los chicos, los chicos no saben, y como te decía recién, van a la escuela entendiendo nada, con respecto a redes, en la casa no se habla, por eso en el libro hablo sobre ese tema, entonces, llegan a ese lugar, y se potencian, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas por el cual llega el grooming, a la mayoría de los chicos, es a través de esa primera foto, que una persona, un gromer, una persona que tiene malas intenciones, va a ver, o sea, ve esa foto, y esa imagen, ese rostro, esa posición, postura, como le quieras decir, ya le dice cómo es esa persona, así que, ahí vienen los problemas, de que una nena de 12, 13 años, salga en una foto, con una pose en el espejo, bueno, ustedes se imaginan lo que estoy diciendo, de un menor, primeramente, porque no tiene por qué tener, claro, ¿viste? claro, ahí sale la Yemi, los nombres, ¿viste? me dan gracia, la Brittany, entonces, estamos frente a ese tema, de que una foto de perfil, mirá, un punto tan chiquitito, se convierte en la puerta gigante, un montón de cosas, al ciberbullying, al grooming, al sexting, y muchísimas cosas más. Bien, ahí me están preguntando mi amigo Luis, actor, es un gran actor, con el cual he compartido escenario, y me pregunta, ¿cómo se llama el libro? es Family on Red, Familias en Red, 120 consejos, para descubrir, después te paso la foto, amigo, porque está muy, muy bueno, la verdad que sí, uno por ahí, a mí me pasaba al principio, como que decían, no, pero total, ¿qué se van a fijar? ¿qué van a ver? y hoy como se te como que estoy mirando, porque estoy invadida, o sea, yo ya, mi número de WhatsApp lo tienen un montón de padres, lo tienen un montón de familias, entonces como que ahí, te sentís medio, como que, ay, estoy realmente expuesta, antes como que no me día, pero hoy como que sí, me siento como en una sobreexposición importante, y esto que vos decís, con respecto a tu imagen, con respecto a lo que mostrás, lo que vendés, porque todo el tiempo uno está comunicando en todo momento, y bueno, tu libro hace gran claridad sobre esta importancia de saber seleccionar esto que queremos transmitir, ahí está la pastora Eliana Nerveña acompañándonos, hola Eli, Decirle que recién estábamos chumeando de ella, recién, unas pequeñas cositas también, que venían de... Hablábamos del día que llegué, así que, del día que llegué al aeropuerto me tuve que volver, y la locura que se le arrancó a través de ese día, pero bueno, son todos lindos recuerdos, fue un tiempo maravilloso, y hoy le mandó un mensaje a su esposo, a Guido, y le dije, che, los extraño, porque ya falta el ruidito de los chicos, bueno, el tipo de comida que allá en Estados Unidos es diferente, y la diversión, por sobre todas las cosas, Eliana renegaba con nosotros, principalmente con Guido y conmigo, porque éramos dos chicos, ¿no? Haciéndola renegar todo el tiempo, pero bueno, todo muy lindo. Unos genios, no, la verdad que, yo cuando tuve la posibilidad de ir contactándolos, para mí fue una bendición, porque realmente aportan muchísimo, es necesario escucharlos, no por el nombre en sí, sino por todo ese recorrido, como vos decís, esto no nace de la noche a la mañana, acá hay todo un camino que se transitó, que se lloró, que se tuvo que pasar, para hoy poder estar pasando en limpio toda esta información que estás brindando, Iván, y que es súper edificante. Bueno, como te decía, consejitos, viste, que habíamos puesto en la placa charla abierta, sobre tecnología, medios tecnológicos, redes sociales, acabo nos estás comentando mucho. En este tiempo, ¿cómo podemos realmente saber que lo que estamos invirtiendo en redes sociales, en tecnología, va a dar un fruto productivo, positivo? ¿Cómo entrar en un balance de decir, bueno, este tiempo de encierro me lo está absorbiendo, porque, te voy a decir, y desde mi punto de vista, las redes te van llamando, o sea, es algo que te van llamando, te van llamando, te van llevando, si te dejas llevar. Entonces, ¿cómo saber mediar con todo esto? Mirá, el primer punto a favor que tenemos es que esta comunicación que hoy tenemos, no la tuvimos, al menos yo no la tuve cuando era chico, no teníamos ni teléfono, la primera vez que, la única persona que tenía teléfono era Eliana, me acuerdo que, si está conectada por ahí capaz que se fue, porque tiene millones de cosas para hacer, pero el primer llamado que yo hice por teléfono desde un público, fue a su casa, y ella me decía, hola, ¿qué necesitas? Nada, te llamaban, porque quería, quería probar el chipimbolo este, no sé cómo se usa, y entonces la comunicación nuestra anula, hoy los pibes, viste, ya se levantan desde temprano con el celular en la mano, se duermen con el celular, es lo primero que hacen, se genera una adicción, y el primer consejo, al menos que yo creo importante, es esta cuestión de manejar los tiempos, manejar los tiempos, manejar, ya habíamos hablado de la imagen, ahora también manejar el tiempo correcto, y ¿sabés qué es lo que más me gusta para todos? Tanto para chicos, adolescentes, para grandes, mejor voy a decir, para los chicos no, porque los chicos no tendrán que tener celular, voy a hablar, para los que ya a partir de los tres años pueden tenerlo, o mejor dicho, una red social, es que las redes, viste, que crecieron como muy de golpe, y se fueron allá arriba, no sé si habrá pasado el ataque, que le pasó a muchos chicos, y a mí también, que dices en algún momento, de eso de, empezás a agregar gente, viste, que empezaste a buscar, ¡ay, mirá quién está! ¡Ay, la tía Roberto! Mirá, mirá la Jenny, el Brian, viste, entraste a sumar un montón de gente, y entonces, y ahí empiezo, ¡oh, mira qué lindo! Y te armaste un re vecindario, el tema es que no le hablas a nadie, porque a veces estamos esperando, esperando que te pongan, subís unas fotos y te pongan, ¡ay, qué lindo, qué genio! ¡Ay, gracias! Ahí quedó, pero en realidad, el éxito de las redes sociales es la interacción, es esto, nos conocimos así a la pasada, el otro día hablamos un poquito más, y ahora, a partir de esta conversación, ya estamos generando un vínculo, una amistad virtual, una forma de conocer al otro, y de esto poder salir, al igual que un montón de gente durante estos días, hermosas amistades, ¿no? Y duraderas amistades, entonces, lo que creo que tenemos que tener en cuenta, es humanizar las redes sociales, porque esto es electrónico, esto es digital, esto es virtual, tenemos que humanizar las redes sociales, ¿y de qué manera la humanizamos? Cada vez que hables con alguien, trata de nutrirte, trata de aprender algo de esa persona, enseñarle algo, comunicarte, escuchar a la otra persona, en el libro lo abro, ¿no? En el manual, inclusive también, y el trabajo que estoy haciendo ahora con escuelas también. Chicos, terminó la era de que yo hablo, hablo y el otro me escucha, ahora interactuamos, por eso vas a ver que en esta conversación que estamos teniendo, yo por el momento me callo, porque digo, hasta acá llego yo, y ahora es necesario que hable el otro. Viste que venimos de otra generación, en la cual solamente teníamos al emisor, y el receptor era yo, y me sentaba así, y miraba, y escuchaba, y aprendía, pero yo no podía decir nada, porque era un frío televisor, era una fría radio. Hoy, las redes sociales y los chicos están totalmente acostumbrados a otra realidad, y creo que tendremos que aprovechar de ello, Esa genuinidad, esa, digamos, espontaneidad que tienen, para preguntar lo que se les ocurre. Entonces, punto número dos, también es no clavarse en ese numerito que está arriba, que todos miran cuando se trata de transmisión, o cuando subís una foto, y ves que tiene tres me gusta, o me están viendo once personas, y viste la gente como que, yo no sé, pero vamos a tratar de entre todos, hacer un esfuerzo en esto que voy a decir, y entenderlo para siempre. El éxito no es la cantidad de gente que te sigue, el éxito es la calidad de persona con la que estás hablando. Entonces, en el momento que nosotros construimos, o, fíjate, la mayoría de los influencers, yo te digo, conozco a dos que entrevisté muy conocidos, muy conocidos, pero con millones de seguidores, que cayeron en depresión y dejaron todo. Que llegaron a la depresión al punto de borde de suicidio, o sea, entonces decís, pará, si pone hola, y tenés un millón de me gustos, un millón de likes, corazoncitos, un montón de gente que te quiere conocer, entonces la felicidad no pasa por el éxito, que nosotros a veces vemos en redes sociales. Es decir, el primer punto que, perdón, el tercer punto que quiero destruir en este día, es la cantidad de gente que te sigue, que en realidad tiene que ver, el crecimiento tiene que ver con un proceso. Yo se lo explicaba a Eliana, y se lo explico a un montón de gente con la que trabajo, digo, el proceso, el trabajo de todos los días, en el caso de esto que estamos viendo hoy, transmitir, y cuando yo transmito, decir lo correcto, ser justo, ser preciso, alcanzar a un público, y que ese público, esa audiencia, disfrute de lo que yo digo, y yo disfrutar de lo que, yo también miro un montón de videos, y me quedo mirando, guau, mirá todo lo que aprendí, y estoy anotando todo el tiempo, yo aprendo de los demás. Entonces, en esta interacción, crecemos todos. Crecemos todos, crecemos todos, y entonces, anoche hablaba con mi amiga Joa, que andaba, por ahí siempre andaba conectada por ahí, y ella me iba hablando de la vida, ¿viste? del día, y hablé con mi papá, y hablé con mi tía, hablé con el perro, y mientras me iba hablando, yo decía, guau, me está tirando un montón de puntas, ¿viste? de ideas. Entonces, tenemos que aprender a conocer al otro, aprender del otro, disfrutar al otro, y creo que eso nos va a traer un gran crecimiento. Así que creo que son varios puntos rápidos que te estoy compartiendo. No, genial, porque, como te decía, desde el lado de que hoy, la comunicación es a través de estos medios, uno tiene que saber qué informar, cómo informarlo, saber a qué público está destinado, nada, esta información que estás armando, que estás destinando, y como veo que ahí se siguen sumando, como te dije, todo lo que es docencia, era como una patita media floja en nuestra formación, porque obviamente teníamos un aula, un pizarrón, una tiza, y nosotros agarrábamos los manuales, y eso era lo que tratábamos de compartir, y que los chicos manipulen. Hoy por hoy tenemos que reducir ese trabajo a una mini planificación, que la tenés que abreviar lo máximo posible en un audio o en un video, y que los chicos no se te vayan, porque en la clase se tienen que quedar en el aula sí o sí, pero tenés el que se te para, el que se te sienta, el que habla con el compañero de atrás, de adelante, que no te presta atención, y hoy en las redes te apagan el video, o sea, y no te quiero escuchar más. Entonces, ¿cómo le enseño? O sea, ¿cómo sé que esta comunicación que estoy teniendo con ese niño o con esa niña está siendo productiva? ¿Tengo que seguir manejándome como mi papel de educador, o tengo que tratar de empatizar desde otro lado? ¿Vos cómo lo ves a esto? Yo creo que hay que trabajar de manera intuitiva, ¿no? Alguien cuando dice, ¿cómo le hablo a los chicos? Y en realidad no me preguntes a mí, decime vos qué tenés en tu corazón, o qué es lo que tenés en tu cabeza el momento que vos querés hablarle a un chico, o sea, porque en realidad es tu interés de comunicarle al otro, y el gran interés de los maestros, por eso estudiaron y por eso se prepararon, es poder educarlos. Ahora, dentro de la educación tenemos que, al menos yo me permito, porque al no ser oficial lo que hago, todavía al menos no es oficial, viste que redes sociales todavía no se han metido mucho en la escuela, salvo ahora que empezamos a hinchar unos cuantos, entonces yo puedo jugar un poquito a esto de interactuar. Punto número uno. Y lo otro es divertirme. Algo que pasa con las clases y demás, y bien vamos a hablar seguramente de matemática, historia y demás, es que tenemos que ser muy pero muy dinámicos, y contar una historia y disfrutarla. O sea, a mí me parece que hay algunos profes pobres que sufren un montón porque quizás no tienen la vocación, yo no soy profe y tengo la vocación, a tal punto que los días del maestro y profesor me dicen, me saluda, gracias profe, saludo, yo no soy profe, pero bueno, le metemos onda, digo yo. Pero a mí me gusta eso, pasarla bien. Entonces, recuerdo que llegué a una escuela donde tuve 1300 estudiantes, ¿no? O sea, 1300 estudiantes en un teatro gigante en Chaco, y me acuerdo que algunos me decían, ¿cómo vas a lidiar con estos nenes, nenas que vienen desde los 8 hasta los 13 años? Y vos podés creer que durante esos 55 minutos que duró, fueron cuatro funciones, así están todos. ¿Por qué se quedaron sorprendidos? Primero porque le estás hablando de lo que les interesa, o de la manera en que ellos te entienden. Entonces yo bromeaba, trataba de ponerme serio, tratar de ir rompiendo todo el tiempo esa diferencia que tenemos nosotros, esa distancia, y llegó un punto que ya los chicos estaban súper enchufados, opinaban, y siempre en las clases de lo que es el Dale Like y YouTubers en el aula, siempre terminan opinando, levantando sus manos, quiero participar, quiero ser parte de esto, de este cambio, yo voy a cambiar mis redes sociales, te lo prometen, porque en la educación también tenemos que incluir esa parte que tiene que ver justamente con el interactuar con el otro, divertirte, pasarla bien, aprender, por más que sea una materia súper aburrida, pero aprovechando las redes sociales, y que del otro lado no tenés que te interrumpan, trata de llamar su atención. Entonces hay un montón de herramientas que podemos empezar a agregar, la empatía, bien la nombraste, esa cuestión de entender al otro, cómo estás esperando una clase y nada más, y sorprenderlo con algo, algo nuevo. Así que creo que hoy en este tiempo nos permite esta especie de informalidad educativa, porque cada uno hace de la manera que puede, yo metería esto, lo que realmente soy, de tratar de jugar un poquito con el pasarla bien y que ellos lo pasen bien, porque la verdad que es un tema difícil para todos, no estamos de vacaciones, estamos en una cuarentena casi mundial. Así que yo al menos les agregaría eso a los profes, que comiencen a pasarla bien, saber que ese ratito van a disfrutar, y es más, les voy a dar un punto que por ahí les pueda servir, es que aprendan y pregunten. Somos, o sea, somos educadores, pero vamos a hacernos en algunos momentos los tontos, ¿no? Decir, yo no entiendo esto del celular, a ver qué onda, y los chicos mismos van a querer participar, te van a querer ayudar, porque se van a sentir útiles. Me pasó hace unos días atrás, estando en una mesa, y hablando sobre el futuro de la comunicación, en este caso era algo relacionado a los adolescentes y las iglesias, y recuerdo que un adolescente levantó la mano y dijo, eso yo quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. O sea, hoy los chicos tienen mucho para dar, pero tenemos que darles el lugar. Así que, hagamos, de este tiempo al menos hasta que volvamos al aula, y si quieren, cuando vuelvan al aula pueden hacerlo también, es pasarla bien, tanto los profes como los chicos, y vos decís, no, se va a descontrolar. Yo creo que hay que aprender a saber manejar, ese desorden, a través de la buena onda, el humor, y obviamente tener, que dar en algún momento alguna indicación precisa. Bien, no, está bueno. O sea, disfrutar de este tiempo, o sea, porque enseñanza vamos a sacar, tanto ellos como nosotros, y esto va a pasar, también saber de qué esto va a pasar, en algún momento va a terminar, pero está cómo lo vivimos, cómo lo transitamos. Sí, sí, vos sabés que me reía porque había unos chicos allá en Estados Unidos, y si está Eliana se va a reír porque se va a acordar, pero, viste que hay palabras que se parecen a, entonces los chicos son hispanos y a la vez angloparlante, entonces manejan los dos idiomas, entonces en la escuela hablan en inglés, pero se dan vuelta, y a la mamá dicen, mamá, yo quiero tal cosa, ¿no? Entonces ellos decían guachín, o sea, que estaban mirando, no, el término guach, entonces digo, ¡eh! Dijo guachín, dijo guachín, entonces empezaba a bromear con eso, y era la diversión de ellos, ¿no? Cómo yo les cambiaba las palabras, ¿no? O las entendía como si fuese una carta equivocada del chavo que le leía a don Ramón. Así que creo que hay que ser creativo en esto. Bien, creatividad 100%. Algo que también dijiste, los adolescentes tienen, vamos a ir al ámbito por ahí más grandecitos, los adolescentes tienen ganas de dar. Yo veía que acá en tu libro vos hablás de que las personas por ahí más introvertidas, más tímidas, utilizan mucho las redes sociales y este medio para abrirse al mundo, pero como que es un arma media de doble filo. Sí, vos sabés que yo soy el que más apuesta a los chicos callados, a los serios. Dentro de mi equipo, ¿no? Dentro de mi equipo o la formación de mi equipo, tengo un montón de chicos que no hubiera, pero apostaba absolutamente nada, pero nada, 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 a decir que ese chico iba a ser hoy uno de los conductores de Crónica TV, de C5N, ser productores y conductores de un montón de medios de comunicación, locutores de una marca muy conocida de Alfajores, pero los chicos que por primera vez llegaron a una clase y no hablaban una palabra, pero te observaban. Y para mí los chicos que observan son los que piensan más, son más inteligentes y el día que abren la boca, ¡guau! ¿viste? Y después tú y yo, ¿no? Que hablo un montón y por ahí no tengo tanto para dar, pero creo que tenemos que aprender a ver en el silencio de los chicos justamente eso, ¿no? De todo lo que ellos pueden comunicar. Darle un espacio, como bien decías recién, darle un espacio a los que están calladitos, que en realidad están observando, porque si bien conocen bien su mundo, pero no saben las intenciones que tenemos los grandes, frente a que lo estamos necesitando, ¿no? Ahora, hoy más que nunca necesitamos que un chico te resuelva algo, cuando se rompe algo del celular, cuando se te desprograma algo, porque, ¿viste? Le pasa a un padre que está, ¡ay, yo quiero, no sé, aquí yo entraba a un vivo, se metió no sé qué cosa, en una página no sé qué, termina comprando dos canguros de Australia, ¿viste? Pero el tema es, ¿qué onda con los chicos? Los chicos nos pueden enseñar, entonces, los vemos en silencio, pero en realidad tienen mucho para dar, hay que encontrar, ¿no? Esa conexión, ese lenguaje, hay un lenguaje detrás de todo esto, los adolescentes necesitan que nosotros comprendamos su lenguaje, mira, te digo esto que me pasó en Corrientes, dando un taller de redes sociales, había un pibe que tenía esta particularidad, y dos particularidades, y me hacía un despiole bárbaro, encima en un taller multitudinario de cerca de 500 chicos, entonces, este pibe, este chico estaba allá, y hacía lío, bardo, ¿no? ruido, y hacía chistes, y todos se reían, entonces, justo ese día yo no tenía micrófono, esa escuela no tenía micrófono, entonces me mataba la garganta gritando yo, y no podían concentrarse, entonces, ¿qué hice? Pensé en acercarme a él, entonces lo llamo, él me quedó mirando, le digo, dale, vení, vení, ¿qué necesito? Mira, se me está, le digo, te vi forzudo, le digo, necesito que me ayudes a correr un banner, ¿viste? Yo busqué un pretexto, ¿no? Y después aparte yo tenía palabras claves que pegaban en el pizarrón, ¿qué sé yo? Digo, para no te vayas, ¿me ayudás un toquecito más? Oh, ¿viste? Una cosa así, dale, ayúdame, yo sé que vos me vas a poder ayudar, con esa palabra, con esa frase, con esa mirada, el tipo se sintió que yo confiaba en él, y se puso al hombro toda la clase, y me ayudó durante la hora completa, y todos lo miraban a él como me ayudaba, y ese pibe estaba re contento a tal punto que cuando terminó me dio un abrazo, me dijo gracias por la oportunidad, no hubo despiole, y entonces le dimos una oportunidad, entonces, aquellos que tienen la energía para armarte un lío bárbaro en un aula, o por ahí capaz que te arman un lío bárbaro en las redes sociales, son los que quizás también te puedan ayudar a hacer un lío, pero de los buenos, simplemente hay que prestarle atención, escucharlos, y darles la oportunidad de que se puedan expresar. Buenísimo, ahora, lo estamos viendo desde lo que son los niños, los adolescentes, pero también nos pasa que en un trabajo, tenés a esa persona más difícil de sobrellevar, y creo que esto que acabás de compartir, viene muy al pie también, de poder encontrar eso positivo, y tratar de aumentarlo, o quitar esa mirada, o esa palabra negativa, este me hace un lío bárbaro, o esta compañera es terrible, y encontrarle otro valor agregado, escondido atrás de todo. Es que Dani, perdón que te interrumpa, pero no quiero dejar pasar esto que se me vino a la cabeza, si bien lo comparto todo el tiempo, pero no quiero que lo perdamos de vista, y es esta cuestión de que nosotros, construimos en el otro lo que va a ser. Nosotros, o sea, los educadores, me pongo en esa lista, los que comunicamos, construimos en el otro lo que va a ser. Entonces, cuando vos decís, sos un bruto como tu tío, como, viste esas frases que son, es un bullying total, ¿no? Eso está feo, ¿no? Porque en realidad, el día que ese chico sea, lo que vos dijiste, sos parte de la construcción de ese chico. Entonces le generás como esa cuestión de decir, ah, yo soy esto, en el subconsciente, yo soy esto, y hacia allá voy. Yo tengo un hermano más chico, que me llena de emoción, no quiero contar nunca casi esta historia, porque siempre me emociono, pero el más chiquito de mis hermanos, lo traje a vivir conmigo cuando tenía 13 años, porque venía con unos líos, pero bandales, ¿viste? Era bandido, bandido el chico, mi hermano más chico, yo vivía en otra ciudad, y mi mamá ya no sabía qué hacer, había tenido hasta problemas de todo tipo, ¿viste? Con el barrio, con los pibes, peleas, ¿viste? Cosas que ya se iban de mano, y todos decían, entonces siempre le decían, vas a hacer igual que tu papá, vas a hacer igual que, no sé, el tío tanto, que son medio desastrosos, ¿viste? Entonces él lo creía, pero hasta que vino a mi casa, y recuerdo que la última vez que ya, por lo cual lo traje, era porque estaba por romper el frente de vidrio de una escuela, de su escuela, de su propia escuela, entonces ahí fui a buscarle al director amigo mío, imagínate esa escuela, fue la que he visto en mi vida, entonces, lo llevo conmigo, y lo siento en un café, y entonces él esperaba que venga, como dicen en Centroamérica, la gritadera, ¿no? Que venga, igual que tu tío, que tu abuela, bueno, entonces yo me senté con él, y le empecé a explicar un montón de cosas, le empecé a contar de mí, le empecé a contar de mí, cómo venía, entonces, se habrá que pensar, ¿por qué me cuenta tanto sea como si fuese un amigo? Yo empecé a contarle a mi hermano más chico, y entonces estábamos tomando un café, me acuerdo, y le miré así, y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en vos, o sea, ahora estás terminando tu escuela, vas a venir a estudiar acá a esta ciudad, y mientras te estés estudiando, yo quiero que vos veas la forma de prepararte, para que algún día puedas trabajar en un restaurante como ese gigante que está ahí, hermoso, y que seas un chef, una persona importante en la gastronomía, no sé por qué, le digo, no es que todos quiero que sean productoras de televisión como yo, sino que me parece que vos tenés esa actitud, no sé de dónde se me ocurrió a mí decirle eso, y él me miró y dijo, pero yo no tengo nada que ver con eso hermanito, no importa, pero si vos podés invertir en eso, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, lo mirá en los ojos, le di esa seguridad, y siempre orando, y aparte acompañándole diciendo, sos un grosso, vas a aprender, bueno, ya pasaron de esa sentadita de café, pasaron siete, ocho años, hace poquito tiempo, ahora está en un stand-by como todo el país, me voy a Puerto Madero, que es un lugar hermoso de Buenos Aires, donde están los restaurantes más caros, estábamos haciendo una sesión de fotos periodísticas, y en un momento le digo al fotógrafo, vení, acompáñame a uno de los restaurantes más importantes, al más importante de Puerto Madero, y cuando adentro, digo, ¿se encuentra Gaby? me dice, ¿sí quién es? su hermano, entonces me dice, uy sí, es como no pase, me acompañaron y en el camino me iban diciendo, su hermano es una persona muy querida, muy importante en este lugar, porque mi hermano, era uno de los encargados de ese restaurante, de las personas referentes, en la cual van a comer presidente, y un montón de gente más, entonces, yo en un momento se lo dije, pero durante todo el trayecto, ya sea por WhatsApp, hablando de estas redes sociales, y un montón de cosas, les fui diciendo, entonces, voy a usar esto, perdón que es una historia muy larga, y que con alegría tratar de meterla, a esta frase, o a esta historia dentro del mundo educativo, nosotros tenemos que construir verbalmente, ¿no? para que ellos escuchen lo que van a hacer, las redes sociales también, todo lo que yo diga, va a tener repercusión en el otro, toda información tiene formación, vamos de nuevo, toda información trae formación, si yo te digo, que terminas que vivo y se viene una tormenta, vos vas a empezar a preparar, a buscar nuestra paraguas, aunque esa tormenta todavía no llegó, porque te construye algo en la mente, si yo te digo algo exitoso, vas a pensar en éxito, si yo te digo algo de fracaso, que es lo que están hablando todo el tiempo las personas, yo sé que hay una situación de pandemia, pero no quiero hablar todo el tiempo de pandemia, quiero hablar de las cosas que podemos hacer, además de esa pandemia, que ya existe y hay que lidiar, ¿qué te parece si hablamos de educación, de buenos tiempos, de compartida, aunque sea a través de la distancia, ¿qué te parece si construimos más que destruir? Por eso creo que el lenguaje que yo tenga con un adolescente, en una escuela, que tenga en las redes sociales, de la forma en que yo le pida que quite esa fotografía, y haga de su red social algo mejor, que se inspire, que sea creativo, tiene que ver de cómo yo expreso, y expreso a través de tres maneras, primero, expreso a través de mi lenguaje, que es muy poquito mi forma de hablar, o sea, mi voz, es muy poquito lo que percibe la persona, pero en redes sociales, en este tipo de videos, yo estoy informando mucho más a través de mi movimiento, y a través del tono de mi voz, por eso, no es menor el tema que en la educación tengamos en cuenta, que no es lo que yo digo, sino cómo lo digo, cómo lo expreso, si le pongo alegría, si le pongo atención, yo digo, bueno, chico, bueno, listo, eso es lo que voy a recibir, lo que doy, recibo, ahora, si yo lo que voy a dar, tiene que ver con, creo en vos, muy posiblemente, seas el mejor maestro, el mejor comunicador, y el mejor influencer de las redes sociales. Guau, no, o sea, como que, re conflicto, o sea, yo termino los vivos, y salgo impulsada, porque realmente es muy nutritivo, lo que estás compartiendo, nos acomodan las ideas, es como vos decís, no somos un número, no somos una cantidad de seguidores, de amigos, de lo que vos decís, sino que somos lo que vamos construyendo, y lo que vamos construyendo en otros, es lo que comunicamos. No, está genial, porque esto es una cadena, como vos bien acabás de explicar, y la palabra que me quedó, toda información, toda, toda información trae formación, dijiste, para un estado, así bien clarito, toda información que uno transmita, va a formar algo en el otro, va a formar un pensamiento, va a formar una idea, va a construir algo en ese ser, en esa persona, veo también que ahí se van subiendo, Marce Merikey, ella es una de las consultoras, de la empresa argentina Merikey, y también ella está trabajando, con gente a cargo, hay gente, Pablito Verón, que trabaja con deportistas, son todos chicos que, el Gaby, que es uno de los youtubers de este tiempo, en Santuario de Fe, que se está ahí levantando, en las redes sociales, así que este, te digo la verdad que este video, es para escucharlo una y otra vez, porque nos aclara mucho las ideas, y vos como cristiano, como profesante de la fe que sos, viste que antes había como esto, de que no, no me voy a contaminar con ciertas cosas, o no me voy a involucrar, vos, ¿cómo lo ves en este tiempo? Porque se nos cerraron los tiempos, o sea, yo ahora no puedo tocar, no puedo tocar la guitarra, no, ¿qué hago? No, igual yo nunca toco la guitarra, porque es un desastre, pero, en mi caso creo que, aproveché obviamente, esta pandemia, vaya si la aproveché, pero en el sentido bueno, de la comunicación, y decir, ok, vamos a aprender varias cosas, hay que sacarse prejuicios, hay que sacarse esta cuestión, de estar dentro de las cuatro paredes, estamos siempre pescando, dentro de la pecera, hay que abrir un poquito más las redes, y también nuestra mente, a entender que el llamado, o mejor dicho, nuestro ordenamiento, nuestra dirección, nuestra visión, es llevar el mensaje a otros, o sea, si yo me lo guardo para mí, es como el que compra alimento para sí, para sí, para sí, yo te digo, te guardás dos toneladas de alimento, se te va a pudrir, si la compartís, crecen todos, entonces, creo que el mensaje que yo recibo, lo tengo que distribuir rápidamente, y me tengo que vaciar para volver a llenarlo, eso es Dios con nosotros, entonces, en este tiempo, si yo aprendo, y digo, bueno, voy a usar una red social, yo quiero usarla de la mejor manera, y esto se lo digo a los que son líderes, que trabajan, aprovechemos este tiempo que tenemos esta herramienta, tampoco estoy de acuerdo que nos quedemos, nos quedemos atrapados en ella para siempre, sino que la usemos durante el tiempo, en que tenemos la oportunidad de hacerlo, y también ser creativos en esto, porque vamos a ir a este punto quizás a nivel iglesia, y es que los chicos hoy pasan 24-7, construyéndose, o siendo influenciados por este aparatito, por un programa de televisión, por lo que dicen los compañeros, por lo que dice la tele a la pasada, lo que escuchan en la música, las canciones, las letras, o sea, se construye durante toda una semana, y nosotros le damos una reunión de una hora, una vez por semana, o sea, no estamos haciendo nada, estamos haciendo un 0,5% de influencia en su vida, entonces, creo que esto de las redes sociales, nos ayuda a implementar distintas actividades, todos los días, para que los chicos, que son parte de este equipo, vamos a suponer que yo estuve ahí con los chicos de adolescentes, Antonio, son unos genios, y decir, bueno, vamos a empezar a armar actividades, y cada uno se va turnando, pero el tema es que, ocupemos tiempo, yo creo, estoy hablando un poco de lo que pienso, en el futuro, en el futuro ya, es ocupar más las redes sociales para comunicarnos todos los días, y que sea un lugar, que si no lo ocupo yo, lo voy a ocupar otra cosa, entonces, hay que romper la cabeza, romperse la cabeza y decir, bueno, vamos a pensar en temas creativos, la semana pasada, yo me puse re contento hace un rato, con un ministerio del sur, che, invierte, y la miré tres veces a la persona, le dije, casi como con vos, le dije, invertí en chicos, invertí en chicos, invertí en hacer algo para chicos, y hace un rato estaba mirando que hacía una transmisión para chicos con carteles en el fondo, con un televisor con dibujos, y un montón de chiquitos ahí a través de los Instagram de sus padres conectados, entonces, me encanta que empecemos a ser creativos, no nos quedemos tristes en el lugar, como decimos, ¿cuándo va a pasar todo esto? Mientras esto dure, vamos a seguir laburando, ¿entendés? Es como decir, che, vendo pañuelos, o sea, lloro o vendo pañuelos, entonces, para mí es importante esto, que seamos creativos y que la iglesia ocupe un lugar importante dentro de esto, y a mí me tomó, por sorpresa como a todos, pero lo bueno es que tenía todas las herramientas, y automáticamente comencé a usarlas, ¿no? Me preparé durante mucho tiempo justamente para estos días. Buenísimo, buenísimo, el saber ser entendido en los tiempos, y aprovecharlos, y como vos decís, o lloro o vendo pañuelos, creo que esto encierra todo, por el lado de decir, no, como desde el lado de mi profesión no me voy a poner a llorar por todo lo que no pude haber hecho antes, sino que tengo que ver de qué forma producir algo positivo en este tiempo, y te digo la verdad, hasta me encuentro como más cerca de la familia, de los chicos, como que creo que hoy estamos armando otro vínculo que en el aula no estaba establecido, y siendo que estábamos ahí con mi cuerpo, esto está rompiendo muchas estructuras, y le estoy encontrando el lado positivo, si bien estoy trabajando 24-7, pero bueno, se me cambió el horario, está siendo muy positivo. Iván, en cualquier momento ya esto se va a ir terminando, quiero que, que si querés hacer alguna reflexión final para compartirnos, y compartirnos tus redes, y cómo encontrarte, y cómo pueden encontrar también tus libros, acá estamos para escucharte, y después esto va a quedar en el canal de YouTube, del mío, de la Dani Pereira, para poder seguir escuchándolos, para los que no se pudieron sumar, que algunos me decían acá, ya va a terminar, bueno, ahí, hacemos otro otro día, ahora ya me tengo que ir, pero hacemos otro, vamos a seguir hablando, me interesa mucho hablar de educación, y le digo a los que están del otro lado, que estoy abierto, a aquellos que hagan vivos, y quieran hablar sobre educación, sobre chicos, este es el momento de sembrar en ellos, así que hay que hacerlo, por eso creo que es parte de la reflexión, es eso, el agradecimiento, la oportunidad, aprendo mucho cada vez que transmito algo, aprendo del otro, aprendo de los que escriben, de los que preguntan, entonces me encanta que esto se pueda dar, simplemente les digo esto, que lo vengo contando en todos los lugares, y espero que me dé el tiempo para decirlo, pero el día que, hace un tiempo atrás, estábamos en la deliana, estaba en Atlanta, en Estados Unidos, y vino un anuncio al celular, de que se venía un gran tornado, un tornado sobre la ciudad, yo me asusté, porque nunca viví en un tornado, no sabía que iba a pasar, no se me imaginaba, la vaca volando en el viento, sin embargo, en ese momento, me asusté bastante, miré por la ventana, y la ventana estaba llena de rayos, de árboles que se movían para un lado, y para el otro, y dije, ay, aquí es el fin del mundo, entonces de pronto el mensaje que me llegaba, también el segundo mensaje, decía que también nos podemos ir abajo, de una escuela, porque la escuela tiene en sótanos, las familias que quieran ir ahí, para estar resguardadas, o sea, viste cuando te armaste un panorama así, y recuerdo que en medio de todo ese miedo, en un momento me llega un mensaje, de una mamá, de una persona que conozco, de aquí de Buenos Aires, y me dice, Iván, te pregunto, estoy renegando con mi hijo, porque está acá encerrado, y se siente mal, y las redes sociales, y los videojuegos, y no sé qué hacer, entonces le digo, espera, te voy a dar unos consejos, le digo, ¿dónde le voy a sacar ese consejo? No sé, pero traté de pensar en un par de consejos, se lo empecé a escribir, me puse los auriculares, me conecté en la computadora, empecé a responderle, y a la vez, en un Word, empecé a escribir un montón de otras respuestas, la cuestión es que, cuando me quise dar cuenta, habían pasado tres horas, y esa misma noche, en el medio de la tormenta, nació el manual, aislados por el virus, que llegó a más de 10.000 familias, que me llevó un montón de noticieros, entonces, lo que para otros fue una tormenta, para mí se convirtió en una oportunidad, cuando llegue el momento de la tormenta, no miremos al viento, no miremos a los rayos, porque eso va a venir siempre, pero la creatividad, o los momentos difíciles, van a nacer, esas situaciones de creatividad, así como Jesús, se tiró la mano a Pedro, que se está ahogando, yo creo que en medio de la tormenta, Jesús en estos días, nos está levantando, para un muy buen tiempo, mientras otros se quedan pensando, a ver qué vamos a hacer en nuestra vida, cuándo va a pasar todo esto, nosotros vamos a empezar a prepararnos, para uno de los mejores años, y la mejor década, de nuestra historia. Guau, Iván, no, hermoso, hermoso todo lo que pudiste compartir, mucha, mucha info, muy productiva, y bueno, la terminás de cerrar, viste, como tipo, Messi viene en el ángulo, así, completa. Yo te dije, ¿viste? Viste, está atento ahí al arco, eso lo tengo que aprender, me encantaría poder compartir, otro tiempo más, hoy como que quisimos hablar de todo, en esta hora, para poder abarcar, mucha información, pero bueno, muchísimas gracias, Iván, te pido que, bueno, te seguimos en Instagram, en Facebook, en YouTube, estás en todas las redes. Sí, Iván R. Debi, ahí antes que me vaya, busquen, aparece Iván R. Debi en todas las redes, y seguimos por ahí conectados, y voy a prestar atención a todos los que se conecten. Genial, muchísimas gracias, Iván, no te quito más tiempo, sé que estás súper ocupado, así que... yo me quedaría horas hablando de estos temas, y bueno, agradecerte a vos también por la oportunidad. No, muchísimas gracias, gracias de verdad, y bueno, nos seguimos en contacto, te sigo molestando. Dale, no, por favor, no hay molestia, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.